Yo vi muy triste a una niña que me pedía caridad En donde vives chinita, le pregunté al contemplar En una casa chiquita, donde vive mi mamá La pobre está muy malita, no le he podido jurar En todas las casas ricas, yo he pedido caridad Y me han dicho que no tienes que deje de molestar Que gente tan inhumana, que al pobre nada le dan Le dan tan solo desprecio, y siempre lo han de humillar De nada sirve el dinero, al fin que todo es igual Y estando dentro en la tumba, la soledad es igual Nunca crees que hay un Dios, muy grande y poderoso Que a todos juzga por igual Recuerda que al final, de tu misero camino Igual que un pobre, frente a su trono, vas a ver Sentí romperseme el alma, al ver la niña llorar Ya no llores muchachita, que yo te voy a ayudar Aunque mi casa es muy pobre, habrá un pedazo de pan Y algunas cuantas monedas, para tu madre curar Que gente tan inhumana, que al pobre nada le dan Le dan tan solo desprecio, y siempre lo han de humillar De nada sirve el dinero, al fin que todo es igual Ya estando dentro en la tumba, la soledad es igual